Pero que no hace falta que hagas esos picos, ¿eh? Tres... ...como que es normal, vale. Tres, dos, uno... Presentación... Presentación equipo de salvar... Lo hacemos todos, ¿no? Venga, vale, vale. Ha preguntado, ¿lo hacemos todos? Y has dicho, sí. Ah, vale. Yo no estaba contestando a este. ¡Uuuuh! ¡Equipo de salvar! ¿Ahora me ha gustado? Bueno, no, no. ¡Presentación equipo de salvar! ¡Suscríbete al canal! Somos la familia de Salmar. O familia, o proyecto, o lo que queráis ya. Porque yo, ya que sé, es... Nuestro proyecto es dar la vuelta a las costas de... ...de España, de... Venga, que cuanto antes acabemos, antes nos vamos a la playa. ¿A la playa? A la playa. ¡Qué hay! Somos Salmar, somos un grupo de personas, una familia, que estamos dando la vuelta por las costas de España y Portugal. Hemos iniciado en el País Vasco y queremos recorrer todo el camino de las playas hasta Girona. Nuestra meta, un poquito, lo que queremos hacer es intentar entrevistar a personas que día a día e intentar ayudar, de alguna forma, a salvar los mares, a conservar los océanos. Y queremos, con todo esto, ir conociendo todas las problemáticas que hay en los diferentes lugares. Un poquito nuestro plan, aparte, como vais a ir viendo, es contar las historias que también vivimos como familia, como grupo, en este super viaje que estamos haciendo, el viaje en furgoneta, cuáles son las problemáticas que nos encontramos y un poquito cómo es la convivencia de entre nosotros, que es super guay, ¿verdad, familia? Sí. Super guay, super guay. Todo el rato, a todas horas. Maravilloso. Y nada, en este canal encontraréis, sobre todo, un primer comienzo, porque nuestra idea final con todo esto es crear un documental donde podamos contaros todo esto que estamos viendo. Pero como eso es un proceso muy largo, de momento, como estamos viendo, vamos a ir subiendo pequeños vídeos, pequeños fragmentos a este canal para que podáis ir viajando con nosotros. tenéis muchísimas plataformas donde podáis seguirnos. Podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Podéis unirnos a nuestro Patreon si queréis ver contenido exclusivo como esta entrevista que llevamos media hora y intentando grabar y no sale. Así que ahí tenéis un montón de cosas que podéis ver. Yo soy Marino y soy el capo, el CEO, el impulsor de este proyecto, el que se le fue la olla y decir, bueno, vamos a hacer esto. Y he hecho que esta familia tan guay se venga conmigo de viaje. Y aquí estamos. Bueno, yo soy Tris, soy su padre, que desde el principio cuando me empezó a contar la idea me ilusionó. La verdad es que me parecía una cosa estupenda. Luego, la realidad es que organizar esto ha sido una locura. Está siendo una locura, pero bueno, bendita locura. ¿Cuáles son mis funciones dentro del grupo? Pues soy el productor, el entrevistador, el conseguidor... Vamos, que soy el protagonista de este documental. No, por supuesto, los protagonistas pretendemos que sean esas personas que os ha comentado Marino que viven en el mar o cerca del mar, que constantemente están trabajando por hacer de ese espacio un sitio mejor y que al final y en definitiva cuidan de lo que es de todos. Y lo cuidan muchas veces algunas de forma profesional, es decir, sus trabajos consisten en cuidar de alguna manera el mar y otras veces lo hacen de forma altruista y con muchas veces mucho esfuerzo personal e incluso familiar. y por supuesto cuando hablamos de economía encima financiándolo de sus bolsillos. Me llamo Salma y... Hola Salma. Hola Salma. Hola Salma. ¡Bienvenida! Gracias. Nada, soy Leo. Es un... Es un dato importante en este grupo. Es un dato importante, sí. Y soy la encargada de todo el contenido de redes y de hacer las fotos y de tenernos al día de todo lo que hacemos durante nuestros días aquí en el viaje. Y nada. Y es influencer. Y soy influencer. Si este vídeo llega ¿a cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¡A 7! Tengo cosas que no voy a enseñar. Ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo al dato. ¿Cuántos... ¿Entonces 7 likes? Consciente, consciente. 10 likes. 10 likes. Si llegamos a 10 likes... No me lo rego. Y siempre lo resuelvemos todos. Todos. Porque somos una familia feliz. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡El dedo, el dedo, el dedo, el dedo! ¡Carazón! ¡San bien! Tenemos que estar moviendo todo el resto de la cámara. Porque como no tenemos presupuesto... No se mueve sola. No se mueve sola. No, que no tenemos una cámara para cada uno, ¿no? No tenemos un... Ah, claro. Bueno, pues yo soy Lucas. Soy el pequeño de la familia. Y no me gusta hablar mucho por lo que prefiero estar trabajando en las sombras y no mostrarme demasiado. y bueno, de vez en cuando tengan un momento gracioso. Muchos momentos graciosos. Ese es Lucas. Buenas tardes para Lucas. ¡Vamos, Lucas! Yo soy Bárbara. Yo soy la madre de... Bueno, de Lucas y de Marino. De Marino. El que ha empezado este proyecto. Y la verdad es que yo no me quería sumar al proyecto. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Pero al final... Pues lleva a mi días. Al final, si quiero, al final me he sumado. Bueno, pues para acompañar a... Para seguir acompañándole. Es lo que hacemos desde hace 20 años, ¿verdad? Casi. Entonces también acompañarle en este proyecto que es un proyecto precioso. Yo creo que sí, que es mucha locura. Mucha locura. Mucho trabajo. Un trabajo fantástico, pero un trabajo, bueno, exigente. Y nada, pues al final he decidido también, no solo por Marino, por este proyecto Marino, sino también por y para el mar sumarme y poner mi granito de arena. Y es importante que diga que yo también soy Leo. Entonces, en este grupo hay dos Leos. Hay dos Leos. Y hay dos Leos. Así que nada, aquí estoy y bueno, pues que igual es mi rol. Mi rol es un poquito por definir en este proyecto. Yo, lógicamente, no me puedo quitar del todo el papel de madre. Yo haré de madre, hago de madre, con esta energía femenina. Cuidaré de los demás, también me cuidan a mí, eso es verdad, para cuidar del proyecto. Hemos pensado también por un poquito por mi fondo profesional. Yo tengo un bachiller en psicología, un máster en danza en movimiento terapia y trabajo como danza en movimiento terapeuta, que es una terapia a través de lo creativo y lo artístico. Pues podríamos dar también unas pinceladas, unas miradas psicológicas creativas en este proyecto. ¿Qué es lo que está pasando un poquito a nivel psicológico, a nivel emocional? ¿Qué es lo que nos está pasando a lo mejor dentro del grupo? ¿No? Y también, ¿qué es lo que mueve también, qué es lo que mueve las emociones en la gente que colabora en este proyecto? Y sobre todo también, volviendo un poco a ese punto, el enfoque que le queremos te acompañamos, Marino, siempre de la parte de ti, siempre contigo. El enfoque un poco grave que le queremos dar a esa parte psicológica es sobre todo también los secretos que nos vamos a ir encontrando y cómo lo que dices tú, ¿no? Cómo interactúa a veces el ser humano con las cosas que se encuentra. Y esto también es lo importante que queremos transmitir con esa superfunción de psicóloga y esa parte psicológica de saber por qué el humano hace lo que hace y a realizar un poquito esos sentidos psicológicos también. Hace ocho días salimos de Madrid dirección Asturias donde tuvimos la casa base desde la que nos movíamos al resto de zonas, de comunidades. Y empezamos nuestro viaje y nuestra primera entrevista fue en País Vasco donde dimos a Iñaki y a Gorka dos proyectos muy interesantes que ya si no seguís en redes lo habéis visto y seguramente ahora pues no seguís ahora. Bueno, acabamos de llegar a la primera ubicación, la casita de Fimiango que está ahí. Lo que queremos dar a todo esto es demostrar que un documental y un proyecto así se puede hacer casi sin mucha organización en plan yendo un poco a tuntún a ver qué encontramos y porque la verdad es que a veces sí que nos gustaría con esta semana nos hemos dado cuenta que estaría guay tener un equipo de 20 personas que organice todo y que esté todo hecho pero no, estamos nosotros pero claro que sí sí, sí, sí valemos por 20 demostrar que un proyecto así se puede hacer perfectamente en familia en familia que además queremos incitar a vosotros a toda la gente que nos está viendo serán dos yo que lo habré visto después de subirlo igual tú por si quieres verlo yo no quiero verlo otra vez las personas que nos estáis viendo deciros que hagáis estas cosas también que vayáis por el mundo a descubrir qué es lo que pasa de verdad en vez de quedarse en casa en el sofá pues eso ir a mojaros el culo a descubrir qué es lo que pasa con los mares y hablar con la gente porque al final nosotros os contaremos esas historias pero que vosotros también hagáis eso y queráis ir a conocer a estas personas que vayáis a dar la vuelta al mundo o si no a vuestro pueblo y que descubráis un poquito qué es lo que está pasando por el mundo incito a que os levantéis y salgáis a la calle a ver qué está pasando de verdad y si no podéis por lo que sea pues también nos lo contamos nosotros podéis seguirnos en todas nuestras redes incito publicitario podéis comprar camisetas y no ayudarnos a a seguir con todo esto necesitamos ayuda pues claro que necesitamos ayuda que para hacer un documental como este necesitaríamos o nos vendría muy bien tener un milloncito de euros estupendo pero lo que queremos demostrar lo que queremos demostrar es que el dinero no puede ser la excusa para no hacer esto amén estoy empezando a tener un poco de calor aquí ya no sé vosotros otro día en el evento de Castro de Dianes cuando Enriqueta ya le puso su pequeño fragmento del vídeo me impactó mucho ver cómo porque es una realidad que en el mar hay plástico y todo el mundo lo sabe y lo vemos en la tele en internet pero el ver el vídeo de una persona que tengo al lado y que lo ha grabado y que lo ha sentido y que lo ha que lo ha vivido él mismo no sé me pareció como un poco así que me impactó más que cuando lo ves o lo piensas claro porque es una cosa real que nos está contando me está dando su vivencia claro y su experiencia y me está transmitiendo nosotros vamos a intentar enseñaros lo que nos encontremos que por supuesto hay muchísimo más somos tenemos una limitación espaciotemporal somos humanos tenemos un límite a todos los niveles pero pretendemos daros una visión general y que sepáis que lo que os vamos a contar lo hemos vivido intentaremos transmitir esa idea pero al final si os mueve algo si algo os vibra si algo resuena cuando estéis viendo coged de ahí directamente a ver si es verdad lo que os hemos contado o simplemente a disfrutarlo o incluso a sufrirlo a veces también esto es un poquito de sufrimiento como lo vivís cuando estamos viendo aunque intentamos que todas las entrevistas sean en positivo nuestra idea no es solo transmitir lo mal que está todo sino bueno esto es lo que tenemos a partir de aquí que podemos hacer para cambiarlo intentamos que sea en positivo a veces tenemos sentimientos tipo montaña rusa como decía Salma te emocionas porque hay cosas que están mal pero a la vez anima ver la cantidad de gente que quiere cambiarlo y eso es parte del proyecto queremos crear comunidad por eso sois tan importantes al otro lado de la cámara también porque crear esa comunidad todos juntos somos más los que queremos que esto vaya bien seguro aunque solo sea por egoísmo que no está mal tampoco ser un poquito egoísta de vez en cuando mirar por unos mismos por nuestra propia especie pero cuantos más seamos más posibilidades hay de que esto vaya un poquito mejor que en el fondo comemos del mar y de la tierra y si no cuidamos del mar y de la tierra no comemos así de claro así de claro y así de sencillo en el fondo entonces claro que hay también este interés detrás y también o sea de sobrevivir de supervivencia de vivir de saber que realmente vivimos de aquello y sentir también cuando claro no todo es rosa son muchos mensajes de esperanza que lanza esta gente porque trabajan en esto día a día pero también escuchar de alguien que está al lado del mar que ha trabajado en el mar que toda la vida ha estado ahí y está ahí decir que el mar ya no puede sostener más o sea ya tenemos que hacer accionar reaccionar cuidar o sea ya es ya es tarde pero hay que hacer casi ya es tarde pero hay que hacer ya porque parece que sostiene todo porque vemos al mar y decimos que tranquilidad que sostén que grande pero está está a punto de quebrar han dicho entonces claro esto impacta también no sé es como que parece que está en calma parece que no pasa nada que es todo mentira que es mentira que realmente está todo bien pero la realidad es que seguramente no lo sea y pensar como que no sé que todo eso puede acabar así de un día a otro es un poco triste un poco nada más de llorar sí imagina cualquier espacio del mundo que queráis imaginar que ese espacio puede desaparecer ya mismo en plan yo qué sé ¿sabes? como que no me entra en la cabeza que nosotros con nuestras acciones podamos destruir el sitio donde vivimos o sea destruir no digo de destruir de destrozar de empeorar no no destruir de que de verdad que se acabe en plan de que la gente diga que se acabe el mundo que se pueda acabar el mundo que puede explotar la tierra lo que sea y es muy fuerte pero es no hay que preocuparse el mundo no se va a acabar la naturaleza va a seguir su curso la única diferencia es que no vamos a estar nosotros como especie es que ya no nos va a acabar como especie ah bueno pues para eso hay que currar eso es lo que estamos diciendo pero daban ese mensaje optimista y dicen no no si yo soy optimista si una vez que desaparezcamos la naturaleza va a seguir estupendamente se va a adaptar y la vida va a seguir como desde hace miles de años cambiando cada vez que haya alguna especie que vea un poquito más por el saco la naturaleza es sabia y termina llegando al equilibrio de alguna manera y nosotros estamos rompiendo el equilibrio pues a lo mejor hay que pensar que somos los que sobramos es muy fuerte pero bueno yo creo que ahora nos toca demostrar que no sobramos que podemos hacer cosas por la naturaleza y por ese equilibrio es una labor difícil como especie nosotros porque luego también que derecho tenemos nosotros a poder influir de alguna forma en lo que está sucediendo y cuánto ya estamos influyendo en todo esto entonces es un poco un dilema entre qué podemos hacer nosotros sin pensar que somos dioses y cuánto ya estamos haciendo siendo ya casi dioses ¿no? entonces con esta idea de no de querer salvar al mundo porque si el mundo se quiere salvar no se termina sino puede ser un camino a lo mejor no es el único sí pero lo que decíamos antes si queremos estar aquí de forma aunque sea solo egoísta ¿no? de poder quedarnos y ver lo que pasa en unos años pues tomar un poco esa decisión de querer salvarnos a nosotros como especie querer estar al frente de este cambio no para salvar al mundo sino para salvarnos a nosotros y la única forma de hacer esto es por una parte frenar un poquito las cosas a veces tan estúpidas que estamos haciendo contra este querido señor planeta nosotros somos una pequeña familia solo que queremos mostrarlo que queremos estar aquí para poder contarlo y incitaros a vosotros a vosotros maramantes que ese va a ser vuestro nombre que podáis vosotros mover con nosotros este movimiento impulsarlo y que llegue lo más lejos posible intentar mover a toda la masa que podamos y juntos llegar muy muy lejos e intentar crear un cambio en nosotros mismos no en el mundo que el mundo al final no nos necesita nos necesitamos nosotros y hay que acercarse con la humildad del que no sabe ¿no? y aprender del que sabe intentar imitar en la medida de lo posible sentirse parte de entonces si nos sentimos parte de la naturaleza porque en el fondo nosotros somos naturaleza también o sea la llevamos también incorporada pero si nos conectamos otra vez un poquito más con esto y con lo que nos rodea es fácil es fácil en el fondo ¿no? es sencillo y fácil pero pero en los últimos años lo que has dicho tú antes un poquito esto ha perdido mucho valor y es el valor más importante creo uno de los valores más importantes para poder mantener o redescubrir redespertar el respeto también por nuestro entorno llevamos una horita así charlando sin darnos cuenta Lucas y se ha dado cuenta sí Lucas y se ha dado cuenta a ver venga ir acabando que me quiero dar me quiero ir quiero agradeceros un poquito el tema de que estéis viendo este vídeo que va a ser el primero de muchos vamos a estar aquí dando bastante la data un poquito del mensaje que también quiero transmitir que creo que ya se ha repetido un poquito en lo que llevamos diciendo pero comentaros también que nosotros no somos expertos no somos gurús de esto simplemente somos una pequeña familia que se va de viaje que va a conocer desde este punto que hemos comentado antes desde el no saber desde la persona que no entiende de nada ir a conocer el mundo y escuchar sobre todo en poner un poco la oreja en todo esto y aprender de la gente que día a día hace esto e intentar con esa información intentar contarla y poner el foco en esas personas nosotros aquí no somos los protagonistas simplemente somos las personas que os vienen a contar lo que vemos podéis seguirnos en nuestro Instagram arroba besalmar en nuestro TikTok en nuestro Facebook todo arroba besalmar podéis encontrar nuestras camisetas super chulas en nuestra web besalmar.com allí en la página de tienda encontraréis un montón de cositas super chulas que ayudan a que todo esto se financie y nos ayudaréis muchísimo y nada podéis seguirnos aquí en nuestro canal dadle like dejad un comentario suscribiros obviamente compartidlo con vuestra familia vuestros hijos si tenéis vuestros abuelos y abuelas si tenéis con vuestros primos amigos perros y gatos con vuestros perros y gatos muy bien muy bien con vuestros tiburones con lo que queráis y nos vemos por la mar maramantes como chau